¡Aplausos! ¡Aplausos! El enemigo quería poner la cola, pero se la prestamos por la luz. ¡Aplausos! El Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Así que si Dios es con nosotros, nos pierde un gran beso. ¡Aplausos! 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 ¡Ayúdame a ver! ¡Yo quiero saber lo que debo hacer! ¡Muestra el camino que debo seguir! ¡Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez! ¡Un día a la vez! ¡Dios mío! ¡Eso que he ido de ti! ¡Dame la fuerza para vivir un día a la vez! ¡Aplausos! ¡Adiez Savior Yel06! ¡Ayer te pasó! ¡Dios mío! ¡Añad Ana Verde! ¡IZA lo verlas! ¡Añadame a ver! ¡Añadame a ver! ¡Añadame a ver! ¡Añadame a ver! Cuando te pongas en oración No le digas a Dios Que tienes un gran problema Dile a ese problema Que tú y yo tenemos un gran Dios Tu Dios Entre los hombres Tú sabes que Dios De hoy es tan fe Escucho el dolor Hay mucho egoísmo Y tanta paladar Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios Y yo Es lo que brindó de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Que es un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez